¿Qué es la empresa que ha estado en el ojo del huracán? ¿Qué es la empresa que ha estado en el ojo del huracán? ¿Qué es la empresa que ha estado en el ojo del huracán? ¿Qué es la empresa que ha estado en el huracán? ¿Qué es la empresa que ha estado en el huracán? ¿Qué es la empresa que ha estado en el huracán? ¿Qué es la empresa que ha estado en el huracán? La empresa que ha estado en el huracán? La empresa que ha estado en el huracán? ¿Qué es la empresa que ha estado en el huracán? ¿Qué es la empresa que ha estado en el huracán? ¿Qué es la empresa que ha estado en el huracán? ¿Qué es la empresa que ha estado en el huracán? ¿Qué es la empresa que ha estado en el huracán? ¿Qué es la empresa que ha estado en el huracán? ¿Qué es la empresa que ha estado en el huracán? Primero Mantequilla, después Jairo Joel, pero paralelo, y esto no debe ser visto como algo casual, paralelo a Jairo está el tema de Quantum, está el tema también de GoArbit, que ahora tiene una plataforma 3.0. Pero habría que ver de qué va eso, pero hay que decir, hay que admitir que de todos, el que se ha manejado, digamos, más esquivo a las autoridades ha sido precisamente la marca y o empresa GoArbit. Jairo Joel González cae, y debo decir que su caso en particular no necesariamente amerita prisión preventiva, es un caso de estafa económica que legalmente se puede tramitar a través de lo civil, pero también vía lo penal en caso de que haya abogados que quieran pescar en Río Revuelto. Me consta que en muchos casos los abogados de los querellantes no querían llevarlo a prisión, sino que básicamente lo que se quería era que cumpliera, o en otros casos incluso más extremos, lo que se pretendía era simplemente que Jairo Joel devolviera el dinero. Pero ignoro, ignoro, ignoro si en algún caso en particular Jairo Joel, digamos, accedió a eso. Y debo recordarles algo que dije en un capítulo anterior. Si los abogados de Jairo Joel se manejan de manera competente, pueden hacer que ese muchacho salga de prisión una vez se dé juicio de fondo en no más de seis meses. Si usted acaba de escuchar bien, si los abogados de Jairo Joel se manejan bien, de manera competente y efectiva, pueden hacer que ese muchacho salga en seis meses de prisión. Y a partir de ahí habría que ver si él está motivado en pagarle a las personas que en su momento se constituyeron en parte querellante. Lo que a usted tiene que darle es que si usted quiere invertir en trading y en criptomonedas, lo más aconsejable, independientemente del riesgo que conlleva, es que usted se forme. Ya sea pagando alguna academia o ya sea de manera autodidacta, pero que se forme en ese mundo para que tenga conciencia e invierta directamente a usted. Nos queda como la única forma para invertir sin que nadie le vea la cara de idiota, sin que nadie se quiera apropiar de su dinero. Aunque tenemos que decir que tanto en el caso de GoArbit como en el de Jairo, y esto es haciendo honor al objetivo, es que hay muchas personas que en efecto, aunque hoy día perdieron, pero durante todo ese tiempo que se mantuvieron pagando, pues recuperaron, cuadruplicaron y en algunos casos hasta quintuplicaron su inversión. Hay que decirlo todo, pero yo me quedo con lo que les dije. ¿A usted le interesa ganar dinero en el mundo de las criptomonedas? Bueno, pues bájese a aprender de eso directamente, que en el peor de los casos, si perdió una inversión, al menos le queda el aliciente personal de que fue simplemente por una mala ejecución suya, o por la volatilidad propia de ese mundo, y no porque a un buen pendejo le dio la bendita gana de verle la cara de idiota, para convencerlo y, como se dice en buen dominicano, meterlo en una vuelta. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo, y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC. Leonel Fernández finalmente habló sobre el proyecto de ley de trata de personas, y lo hizo desmarcándose de todo aquello de lo cual se le acusaba. Trascendió que en el año 2006, Leonel Fernández había enviado al Congreso Nacional para su aprobación un proyecto de ley, precisamente, sobre trata de personas. Habría que ver si aquel proyecto es, en efecto, el mismo, tal cual que hoy día trató de impulsar en ese mismo Congreso el presidente Luis Abinader. Y digo esto porque ahora, de repente, y está en que nosotros decidamos creerle o no, de que Leonel alega que no respondió porque, digamos, no respondió en lo inmediato, porque él estaba estudiando el escenario y, por lo visto, también deja implícito que él estudió el proyecto. Un servidor, por ejemplo, hizo la tarea vía su equipo de producción, por así decir, Y nosotros, de esa lectura, acá en el equipo de producción de esa ley, que tiene unas 44 páginas, sacamos muchas cosas que todavía nos han dicho, que todavía no se han tocado en la opinión pública y que si el debate persiste, pues las vamos a colocar. Aunque el presidente ha dicho que en unos 45 días él volverá a presentar el proyecto ya reformulado. Parece ser que el mandatario no ha entendido que República Dominicana no quiere saber de nada que tenga que ver con una relajación de sus actuales normas migratorias. El presidente parece ser que no ha comprendido que República Dominicana no quiere escuchar ni de lejos algo como que una persona, por el simple hecho de autodefinirse como inmigrante vulnerado o víctima de trata de personas, ya el estado que lo aloja, en este caso el dominicano, no solo tiene que darle asistencia, no solo tiene que garantizarle un seguro de salud, sino que incluso gestionará conseguirle empleo. El dominicano no quiere saber nada de eso y no lo hace por un asunto de, ¿cómo se llama esto? De xenofobia, no. Lo hace por un asunto de criterio, lo hace por un asunto de sentido común. Nos decimos, ven acá, pero si estamos teniendo problemas para captar recursos, para garantizar asistencia para nosotros mismos en nuestra propia tierra, ¿cómo es posible ahora que asumamos el compromiso de buscar recursos autónomos para financiar la asistencia sanitaria de personas que lleguen a nuestro país? Eso significaría simple y llanamente, pues, la hecatombe, el derrumbe de nuestra economía porque el modelo asistencial del estado adquiriría un volumen, literalmente hablando, insostenible. Entonces, Leonel habló, rompió el silencio y en ese tuit que lo hizo en forma de hilo, fue desmintiendo, por lo visto, que por lo menos el proyecto de ley que él presentó en su momento contemplara todas aquellas cosas que hoy nos resultan nocivas, las que usted ha escuchado y otras que aún no han salido a la luz pública porque son 44 páginas y esas 44 páginas hay que leérselas con detenimiento, hay que leérselas con reflexión. Entonces, Leonel habla y se desmarca. Yo he dicho aquí, y lo sostengo, que Leonel Fernández en el gobierno lo haría tal cual porque Leonel Fernández tiene un compromiso de convicción e ideológico con lo que representa la ONU. Leonel Fernández entiende que una gobernanza global es preferible, es lo deseable, es lo mejor para los seres humanos, desconociendo que esa gobernanza global no se dará en paralelo a nuestra noción de patria o nación, sino que lo que pretende es erosionarla, desmontarla, destruirla para dejar un vacío y en ese vacío entonces instaurar aquella concepción de apego emocional a una gobernanza global porque ya esas mismas élites saben a través de un exhaustivo estudio del ser humano de que no puede existir una convicción religiosa, una convicción nacional y una convicción de cara a un gobierno global en un solo cuerpo, en una sola mente. Hay que socavar algo, dejar un vacío y en ese vacío incepcionar lo otro. Entonces, ese tema puntual, por ejemplo, está conectado directamente a las migraciones y ya en capítulos anteriores hemos esbozado cómo va o por dónde van los tiros con ese asunto. Así pues que esta declaración de Leonel, en base a nuestra propia lógica, tenemos que asumirla como una declaración política y no como una postura personal propia que él en su íntima convicción crea o sostenga para sí cada vez que se mira frente al espejo y opina sobre el tema. Apartamento en los altos de Alameda, miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.